Se ha suscitado en Norte de Santander el rumor que grupos delincuenciales estarían presionando a la ciudadanía para no votar por determinados candidatos de esta región el próximo domingo, lo que ya causa temor en la población. Astrid Mendoza, ¿qué es lo que realmente está pasando? Buenas tardes. Buenas tardes, así es como lo acaba de señalar, tensión, preocupaciones, lo que hay en Norte de Santander frente a esos comunicados que estarían circulando por las redes sociales y que de alguna u otra manera generan eso, preocupación dentro de la población, sobre todo aquellos que tienen derecho a salir a votar el próximo 11 de marzo. Este comunicado ha estado circulando por las redes sociales en Norte de Santander, donde las llamadas autodefensa caitanistas de Colombia hablan del secuestro de la ocañera Zenaida María Ardiaño Lemus, la cual está en su poder desde el pasado 27 de febrero. Según ellos, este secuestro es objetivo militar. Lo que más preocupa es que señalan en el comunicado que mantenerla con vida depende de los resultados electorales, de un candidato de la región. Oriente Noticias conoció en las últimas horas que este grupo de autodefensas desmienten el comunicado y señalan que son respetuosas de las elecciones al Congreso de la República, mensaje al que también se le sumó el Clan del Golfo, negando tener planes de atentar contra los candidatos. También aseguraron en un comunicado público en su página web que respetarán todas las campañas que se están adelantando. El Clan del Golfo no es link en la zona del Catatumbo ni en el norte de Santander, es un grupo debilitado que está en la zona de frontera, es un documento que hasta el momento se ha manifestado por algunas unidades de policía judicial, por ahora es falso. El llamado a la comunidad para que ese tipo de mensajes no circulen por las redes generando pánico. Igual las autoridades ya están por establecer quién estaría tras este mensaje erróneo de un grupo delincuencial. Lo cierto es que Zayda Riaño Lemus sigue en poder de la delincuencia en Norte de Santander. Las autoridades aún no han entregado detalles de este plagio y aún se desconoce las verdaderas razones de su secuestro. Esa es toda la información que tenemos por el momento desde la capital norte santandereana. Con la cámara de Leonardo Lemus, les informo Astrid Mendoza. Muy buenas tardes.